A la información que hemos conocido hoy, que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, al presidente del Gobierno y al número 2, que fue durante mucho tiempo del Partido Socialista y ministro del Gobierno. Hoy ha sido un día terrible desde el punto de vista judicial y político para el señor Sánchez. Y también un día para olvidar en la democracia española. La justicia ha tumbado otra denuncia más, y van tres. En este caso, la mujer del presidente del Gobierno contra el juez que la está investigando. Y, adicionalmente, la justicia, a través de un juez de la Audiencia Nacional, ha pedido al Supremo que investigue al número 2 del Partido Socialista durante mucho tiempo y a un exministro del presidente Sánchez. Llevamos varias semanas diciendo que esto acaba de comenzar. Y, en mi opinión, día a día se va acreditando que, efectivamente, esto irá encrechendo. En pocos días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado dos querellas del presidente Sánchez y una de su mujer contra el juez que está investigando por corrupción a su mujer. Y la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que el juez siga investigando los casos de corrupción que cercan al presidente del Gobierno. La situación que estamos viviendo no tiene precedentes en la democracia española.